No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirá Sé que yo la quiero mamá, siempre me quiero asomar Quiero de ella na' más, yo la convierto en un ma' Esos no saben a más, yo se los quiero tomar Ellos no saben jugar, a mí me gusta sumar Su argama punta, los voy a acumular, no voy a simular Ella es singular, voy a tener recula, voy a comer su manja En ese plan angular, no puedo ya calcular Pero conozco el lugar, le beso a esa luna, en un despegue luna Luego empezamos a turnar, luego la vuelvo a tumbar En la barra tumba, sudamos tanto que nos vamos a arrugar Como el que quiere castigo, no importan ya los testigos Ahora te pido agresivo, quiero escuchar tus latidos Todavía no le he pedido, a veces ando perdido Pero de eso aprendido, quiero quedarme contigo No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Estamos solos tendidos, pa' mí que no ha entendido Que pongo todos los sentidos, hago que tenga sentido Siempre sigo sentido, corazón de latino Actitud de padrino, siempre en el mismo camino Quiero ser su destino, siempre vengo con estilo Siempre le toco y atino, no como todos esos cretinos Que salgan ya los vecinos, que toquen el porterillo Voy a echar el pestillo, vamos a cerrar el castillo Puede que saque un anillo, que no apriete el gatillo Ronroné el gatillo, si es que parece sencillo Cuando tiene este brillo, vamos a subir al platillo Fuerte a esos platillos, el mundo está en el bolsillo No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Sé que yo la quiero, mamá Siempre me quieras, mamá Quiero de ella, mamá Yo la convierto en mamá Esos no saben a más Si es que yo la quiero, mamá